De última hora se anuncia que Lupillo Rivera será testigo en la corte y se va en contra de Mayeli Alonso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de varios escándalos bastante fuertes, Lupillo Rivera quiso dejar los rumores atrás y ha comenzado una nueva vida, al menos hasta este fin de semana. Y es que en el programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, el periodista informó que la exesposa de Lupillo Rivera le había sido infiel al cantante y este fue el gran motivo de su divorcio. Según un documento filtrado al programa, Mayeli Alonso puso una demanda en contra del esposo de Daisy Cabral por presunto acoso. Pero lo que más sorprendió es que en juicio estuvo el hermano de Jenny Rivera para testificar en contra de su expareja. Aunque los conductores del programa aseguran que el día de hoy, lunes 8 de junio, se van a dar a conocer más detalles acerca de esta demanda. Pero por el momento crecen y crecen los rumores de que fue una infidelidad lo que desencadenó la ruptura de esta pareja. Cabe mencionar que Daisy y Mayeli fueron socios en la creación de una marca de maquillaje. Sin embargo, ahora hay una contienda legal entre las dos por un presunto incumplimiento de contrato. Desde principios del año 2019, Lupillo Rivera se divorció de Mayeli Alonso, con quien de hecho estaba casado desde el año 2006. Durante varios meses se especuló que el motivo de ruptura había sido que el mismo Lupillo Rivera le había puesto el cuerno con Belinda. Desde que ellos compartieron escenario en la voz, los rumores sobre una relación amorosa entre ambos estaban en todas partes. Y bueno, la verdad es que ninguno de los dos negaba nada, así que con mayor razón incrementaban estos rumores. Sin embargo, al parecer la cantante de Zapito no fue la causante real de aquel divorcio de este matrimonio de 13 años de antigüedad. Fue el propio intérprete de la canción Ya me habían dicho quien decidió contar el motivo real, mencionando que la causa de hecho sí fue una infidelidad. En este pleito legal que terminó en demanda entre Mayeli y su socia, esta le habló a testificar a Lupillo, por lo que tuvo que asistir por orden del juez. Cuando se le habló al cantante para decir sus declaraciones, Lupillo tenía que responder algunas preguntas que el juez le estaba haciendo, por lo cual no tuvo otra opción que revelar el verdadero motivo de su separación. Y quizá Lupillo no había comentado de esto, nada más porque aparte de ser algo muy íntimo, él no quiso dejar el mal a su exesposa. Sin embargo, los documentos que nos presentó Gustavo Adolfo Infante no mienten, y este conductor afirmó que son 83 hojas de demanda, dentro de las cuales estaba escrito la declaración de Lupillo Rivera. O sea, la verdad es que a todos nos quedó sí de sorpresa esto. Lupillo Rivera testificando a favor de Daisy Cabral, la ex socia de Mayeli Alonso, quien es exesposa del cantante, en medio de la contienda legal que ellas están viviendo. En serio que nos agarró a todos mal parados, pero obviamente Mayeli no se quiso quedar callada, y le respondió bastante enojada a Lupillo por esta acción. En el programa Chisme en Vivo, fue el periodista Javier Seriani, quien dijo que el cantante podía ser testigo en la corte a favor de Daisy. Y al inicio del programa Javier Seriani menciona cómo Lupillo haría en este momento eso con la madre de sus hijos, para después presentar la versión de Mayeli sobre estos rumores. Por medio de un video, Mayeli Alonso mencionó Las cosas vienen de tu ex, no van. Los ex siempre andan hablando por ardidos, siempre hablan porque los mandaste a la fregada, tal vez. Y a mí el testimonio o no testimonio de Lupe no me tiene el mínimo cuidado. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, porque yo mis negocios nunca se los conté a él. Yo siempre he hecho mis negocios yo sola. Ah, además en el video ella agrega. Porque yo no me he sentado, por respeto a mis hijos, en una silla, a hablar de alguna entrevista o de algo de mi vida aportada con él, que no fue en un lecho sobre rosas que viví. Y he respetado eso. Él puede dar misa si quiere, a mí no me importa su testimonio. Te aseguro que el juez, al juez tampoco le va a importar lo que él pueda decir. Me duele por él que pueda llegar a caer de trabajo o algo así. Sí me puede por él, porque cuando una persona obra mal, el caso que le viene a la persona es muy fuerte. Además de esto, Javier Seriani aseguró que él estuvo con Lupillo Rivera y él le dijo que su divorcio aún no ha terminado, pues faltan algunas cláusulas relacionadas con los hijos de ambos. Y es que si esto es cierto, en el momento en el que Lupillo testifique en contra de Mayeli, ella puede agregar las cláusulas que quiera. Y hasta decir, ¿saben qué? Este hombre me hizo daño en la corte, no vuelve a ver a sus hijos. Claro, es una exageración, pero podría pasar. Así que mientras tanto estaremos esperando a que Mayeli, Daisy o Lupillo Rivera, el día de hoy, hablen algo acerca de este juicio. Y en cuanto salgan sus declaraciones, yo te lo voy a traer en un video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Lupillo Rivera pueda ser testigo en la corte a favor de Daisy, exocia del ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso? Recuerda que subimos videos todos los días y para que no te pierdas ni uno solo de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Quédate bien al pendiente de esta y otras noticias. Nos vemos muy pronto. Bye.